¿Tomaron todos mis chicles? ¡Guau! ¡Qué máquina tan interesante! ¡Es una máquina de chicles gigante! ¡Cuántos chicles! ¡Sí! Me gusta como Kai, Dacha, Alex. ¿Puedo presionar el botón? ¡Adelante, Steffi! ¡Guau! ¡Qué increíble máquina de chicles! ¡Oigan! ¡María! ¡Dacha! ¡Steffi! ¡Alex! ¡Paren! ¡No los coman! ¡Los dulces son malos! ¡Por favor! ¡Iván! ¡Iván! No nos dejó. ¡Sé qué hacer! Vamos a escondernos detrás del marco. Si bien, Iván, vamos a fingir que somos una foto. ¡Gran idea, María! ¡Estefi, escondámonos ahí! ¡Bien! Creo que escuché algunos sonidos de chicle. No recuerdo esta foto. ¡Ajá! ¡María, Stefi! Sabía que eran ustedes. Dije, ¡nada de chicles! Probablemente debería guardar estos chicles. Ahora vamos a esconderlos en un lugar seguro para que nadie coma muchos chicles. Son malos para la salud. ¡Buscaré algo interesante para leer! ¡Ay, no! ¡Me quedé dormido! ¡Espera! ¿Dónde están mis chicles? ¡María, Stefi, Dasha, Alex! ¿Tomaron todos mis chicles? ¡Ey, Stefi, Dasha, ¿me tomaron todos mis chicles? No, Iván. Dasha y yo jugamos aquí todo el tiempo. Bueno. Está bien, te creo. No hay chicles aquí. Iré a preguntarle a Alex. Alex, ¿te llevaste todos mis chicles? No, Iván, no fui yo. He estado jugando con mis dinosaurios. Sí, aquí no hay chicles. Solo dinosaurios. Iré a ver a María. Iván, ¿estás bien? ¿Qué buscas? Sé que fuiste tú. Devuélveme mis chicles. ¿Yo? Sí, entrégamelos ahora. ¡Cálmate! ¿Te refieres a estos chicles? No. Me refiero a los chicles que alguien tomó mientras yo dormía. ¿De qué estás hablando? No he vuelto a ver esos chicles desde que me lo prohibiste. Estuve dibujando esto todo el tiempo. Lo siento, María, no fuiste tú. Pero, ¿quién se los llevó? Oye, abuela, había chicles en el sofá. ¿Los has visto? No, Iván. Buscaré de nuevo. No pudieron desaparecer. Alguien debió llevárselos. Es un misterio. Iván, ¿pudiste encontrar tus chicles? No. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? ¿También ustedes lo escucharon? El sonido viene de allá. ¿Quién eres? ¿Y por qué lloras? Yo soy chicle man y tomé todos tus chicles y me los comí todos. Ahora me duelen los dientes. ¿Perdonarías? Pobrecito. Por supuesto que te perdonamos, pero deberíamos llevarte al dentista. Niños, no coman muchos dulces porque les puede doler los dientes. ¿Listos? Tres, dos, uno, ¡ahora! ¡Sí, gané! ¡Sí, qué divertido! ¡Gané! ¡Eso es genial, pero quiero más! ¡Vayamos a un lugar para comprar más globos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bienvenidos a mi tienda de globos! Estos son mis globos. ¡Son muchos globos! ¡Limplemoslos! Amarillo. Naranja. Púrpura. Rojo. El que sigue. Verde. Azul. La tienda de globos está abierta. Globos. Globos. Vendo globos de colores. Abuelita, quiero un globo. Vamos. Primer cliente. Hola. Queremos comprar un globo. Disponemos de globos de cualquier color. Verde, rojo, azul. ¿Cuál quieres? Queda rojo. Sería un dólar. Gracias por su compra. Vuelva pronto. ¿Qué fue eso? Descuida. Puedes comprar otro. ¡Quiero verlo! ¡Puedes verlo! Yo también quiero comprar un globo. ¡Muy bien! ¿Qué? ¿De nuevo? Tengo una idea. ¡Gasha, ¿quieres ver magia? ¡Oh, sí! ¡Me gusta! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Estuvo bien, pero tenemos que resolver el misterio. ¡Eres una mano traviesa! ¡Y no vuelvas por aquí jamás! ¡Los globos están aquí! ¿Les puedo ayudar? ¡Oh! ¡Buscamos globos muy, muy grandes! ¡Globos muy grandes! ¡Bien! ¿Así? ¡No! ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? No. Bueno, no tengo otros globos. ¡Bien! ¡Necesitamos globos grandes para nuestro juego! Oh, FreeJesusächlich, ¿y que sean grandes! Hmm... Creo que tengo una idea. Hmm... 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 Oh, aquí. Hmm... ¡Es lo que buscaba! ¡Sí! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Tú sigue! ¡Descuida! ¡El dinero no es problema! ¡Eso es perfecto! ¡Pero queremos más globos! ¡Sí! ¡Enseguida! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Han venido al lugar correcto! ¡Tengo cualquier tipo de globos! ¡Wow! Por ser tan buenos clientes, tengo una sorpresa. ¡Oh! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Ahora, estallemos los globos! ¡Yo voy a ganar! ¡Ya veremos! ¡Tres, dos, uno! ¡Empate! ¡Ambos somos ganadores! ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! ¡Vendo globos! ¿Ya no tengo? ¡Lo vendí todo! ¡Tres, dos, uno, quítenselas! ¡Qué grande! ¡Horray! ¡Niños, hoy tienen una gran oportunidad de pasar tiempo en una casa especial y explorar las doce habitaciones! Primera planta ¡Wow! ¡Una sala de ajedrez! ¡Todo es grande! ¡Vamos a ordenar las piezas! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esto es brillante! ¡No temas de ser diferente! ¡Me gusta mucho esta sala de arte! ¡Pintar es lo que más me gusta! ¡Wow! ¡Miren estos marcadores! ¡Nunca había pintado con uno de estos! ¡Bueno! ¡Pintemos juntos! ¡Wow! ¡Baloncesto! ¡Soy el mejor! Me pregunto qué tiempo de habitación es Probemos con esto ¡Ahora lo entiendo! La creatividad requiere coraje ¡Les gusta mi dibujo! ¡Wow! ¡Y recuerden! ¡No mirar el televisor por mucho tiempo! ¡Hola! ¡Hola! Siguiente planta ¡Wow! ¡Una habitación del cubo Rubik! Tengo habilidad para esto ¡Observen! ¡Sí! ¡Hurray! ¡Sí! ¡Ven chicos! ¡Todos pueden hacerlo! ¡Sólo necesitan practicar! ¡Todo esto está al revés! ¡Oh! ¡Alas de Foz! ¡A, B, C, T, H! ¡Wow! ¡Una sala de Lego! ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Mejor ordenemos! Creo que hizo un buen trabajo ¡Bienvenidos al tercer piso! Tercero planta Esta es la mejor No sé cuál quiero ¡Cuántos teléfonos! ¡Bonjour, madame! ¡Bonjour, chihuahua! ¡Guten margen! ¿Riddy Jack Spraby? ¡Las habilidades lingüísticas hacen esto más fácil! ¡Yupi! Esto está vacío Solo una ducha Nada interesante ¡Guau! ¡Una ducha mágica! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Ya no es aburrido! ¡Guau! ¡Una sala musical! ¡La música y el canto son mis pasatiempos! ¡Oh, Susana! ¡No llores más por mí! ¡Viajaré hasta Alabama por mi rancho para ti! ¡Gracias, ciudadano promedio! ¡Mua! 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 ¿Les gustó la casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Juguemos al escondite! ¡Qué buena idea, Iván! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!